La Fiscalía inició un proceso penal contra dos personas por el presunto delito de violación cometido contra Naomi Arcentales. Para este jueves 13 de enero en la unidad judicial especializada contra la violencia de la mujer y la familia en la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví, se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de dos procesados por el presunto delito de violación que había sufrido la modelo Naomi Arcentales meses antes de su muerte. Nosotros seguimos exigiendo justicia en quién creer si a los supuestos responsables no se les dicta prisión preventiva, ni en el tema de femicidio, ni en el tema de violación. Los familiares de Naomi exigen celeridad a la Fiscalía en vista de que han sido tres audiencias que se han postergado por este caso, que fue denunciado cuatro meses antes que se diera el fallecimiento de la joven Manavita, quien fue hallada sin vida en el departamento de su conviviente en la ciudad de Manta. El presidente de la República pidió que nos ayudaran con este caso, ha trabajado con el tema del maltrato físico, psicológico y lo que es el tema de femicidio contra la mujer, pero no estamos recibiendo apoyo en lo absoluto. Al ser consultado sobre los resultados de la segunda autopsia que se practicó en Quito, a Naomi, el abogado García, dijo... Evidentemente existen contradicciones entre el uno y el otro informe. Yo no puedo revelar el contenido de los informes porque sería difundir información reservada con carácter restringido. Pero es la Fiscalía General del Estado quien tiene que llamar a versionar a los médicos legistas para que establezcan las contradicciones. Hasta esta unidad judicial llegaron grupos sociales en defensa a los derechos de la mujer a mostrar su respaldo a los familiares de Naomi Arcentales. Durante las tres horas que duró la audiencia, el juez dictó como medida para los procesados que deberán presentarse todos los jueves en una unidad judicial en la provincia de Los Ríos. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.